No sé cómo es que pasó Mi corazón de pronto palpitó por ti Me tuve que esconder No quería que supieras de este amor por ti Pero antes de darme cuenta Mi amor iba avanzando Y aunque trate de frenarlo Era en vano No quería ser juzgado por las prejuicios sociales Quería mantener oculto todo esto ante la gente Pero negar lo que soy Sé que eso está muy mal Te tuve frente a frente y aún así tenía miedo No sabía cómo es que actuarías ante todo esto Solo mirarte noté que mi amor era sincero Preferí quedarme en la soledad de mi amor Envuelto en mi tristeza con mi corazón partido en dos Forzándome a creer que no era lo correcto este amor No quisiste ver Como el amor no tiene límites Que no está mal Sin importar a quien sea que tú ames ¿Por qué mira tan raro esto? Si lo único que hago es abrir mi corazón Todos tenemos derecho a ser amados como somos No es distinto lo que hacemos solamente es amar No quería ser juzgado por las prejuicios sociales Quería mantener oculto todo esto ante la gente Pero negar lo que soy Sé que eso está muy mal No quisiste ver Como el amor Lo tiene límites Y que No está mal Sin importar A quien sea que tú ames Sin importar Sin importar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.